Venezuela y la democracia que no fue. Argentina y su embajada. Argentina y los refugiados. 57 días sin Loan. ¿Dónde está Loan? El chat de la violencia en otra causa del escándalo. Los seguros del Banco Nación. Fabiola y las fotos de la golpiza. El túnel de San Isidro. ¿Cómo hicieron para hacer esa obra maestra? Para delinquir, por supuesto. La visita de diputados de la Libertad de Avanza, Astiz y otros genocidas en Ezeiza. La caída del avión de San Pablo. El celular restringido en las aulas porteñas. La prórroga en bienes personales y ganancias. El militante de hijos, acusado de matar a su madre en la provincia de Córdoba. El allanamiento de anoche a Alberto. Las promesas de más videos. Las promesas de más escándalo. Todo esto pasó en una semana. En algún momento vamos a tener que dejar de vivir tan convulsionados. En algún momento vamos a tener que poder respirar con un poquito de tranquilidad. Y poder hablar de cosas triviales. Pero no como una suerte de descarga para prepararnos para lo que viene. Sino conectar con esas cositas. Anoche, mi hija, que ya es grande, me pidió un par de aritos. Y me dijo, mamá, se usan los aros dorados. Lo dejé pasar, obviamente. Tenía que pensar en todo lo que nos abruma. Pero esta mañana solamente me desperté pensando en que el dorado vuelve a la moda. Bienvenidos. Esto es Futuro Imperfecto.